Mirad este prospecto, este folleto. Es muy antiguo, lo tengo hace muchos años, pero creo que vale la pena mostrarlo. La ley de Dios, los diez mandamientos. Por un lado, el Antiguo Testamento, en Éxodo 20. Por el otro lado, según se ha cambiado por el papado, porque los diez mandamientos son distintos. ¿Veis alguna diferencia? Mirad atentos a la pantalla, no digo nada. ¿Lo habéis visto bien? Pues centraos en esto. El cuarto mandamiento, según Éxodo 20, dado por Dios, y según lo ha hecho el papado, es con ese cambio. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para el Señor. ¿Para quién? Para tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso bendijo el Señor el día sábado y lo hizo sagrado, o lo santificó. Así aparece en Éxodo 20. Y algunos dirán, no, no, pero es que el sábado era para los judíos. Esto se lo dio Dios a Moisés y eran judíos. Pero es que hace mención, porque en seis días hizo el Señor el cielo y la tierra y va a la creación, que es cuando se establece el sábado como día de reposo. Cuando Adán no era judío, precisamente, ni sus hijos tampoco. Pasaron muchos años antes de salir el primer judío en la historia. Jesús siguió guardando el sábado, los discípulos seguían guardando el sábado, no el domingo, y dirán algunos, no, que no, no, pues ya lo veréis. Y si tenéis dudas, consultad los estudios bíblicos que presentamos donde hablamos del sábado y esa historia donde se ve realmente qué aconteció al respecto. Pero mirad cómo en el catecismo católico, el cuarto mandamiento no es el cuarto, es el tercero. Y eso se debe a que precisamente hay uno anterior que también ha desaparecido, entre otras cosas, y es el de no adorar imágenes. No lo tienen, la Biblia está, y en cambio el catecismo no, porque si no tendrían que quemar todas las figuritas que tienen. Mirad lo que nos dice como tercer mandamiento, santificar las fiestas. Catecismo doctrinal. Católico, página 174. Tiene la siguiente pregunta y respuesta. Pregunta. ¿Tiene usted alguna otra manera de probar que la Iglesia tiene poder para instituir festivales de precepto? Y la respuesta, atención a ella. Si ella no tuviera ese poder, ella no hubiese podido sustituir la observancia del domingo, el primer día de la semana, por el sábado, el séptimo día. Un cambio para el cual no hay ninguna autoridad bíblica. Por tanto, esos católicos que aún creen, o protestantes, que sí, que la Biblia dice que hay el cambio del sábado al domingo, no, porque ellos mismos nos lo están certificando. No hay ninguna autoridad bíblica al respecto. Lo han hecho ellos porque dicen que tienen el poder y la facultad de cambiar la ley de Dios, porque Dios les otorga ese poder a través del que dicen el primer papa llamado Pedro. Otro gran invento de la historia. Bueno, pues ahora, los que seguís guardando el domingo, y sabéis todo lo que hay detrás, tenéis un grave problema, ¿eh? Porque estamos viendo todo lo que hemos presentado en estas cuatro temáticas, más la próxima que vamos a hacer, si Dios quiere. Y cómo todo esto es un juego satánico que el Vaticano pone en práctica apoyado por las sociedades secretas. Justo tal como estaba profetizado. Y todo para sustituir el sábado de Dios. Quieren la adoración en el día del sol. Sí, en el día del sol pagano. Adoración a la simbología de Satanás. No romperé mi pacto ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Salmo 89, 34. Evidentemente la ley de Dios fue pronunciada mientras escribía. No cambiará lo que ha salido de sus labios. La profecía de Daniel 7, 25 nos decía, 600 años antes de Cristo, pretenderá cambiar los tiempos y la ley. Un poder satánico que actuaría como un poder religioso y que haría eso. Y lo hizo, ¿eh? Y ya lo habéis visto si lo cumplió la profecía. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4 nos dice, El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de ser adorado, tanto que se sienta en el santuario de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No suena a nadie que se sienta en un trono blanco como el del Padre? Después de la muerte de Jesús, mirad qué textos hallamos. Romanos 3, 31. Entonces, ¿con la fe le quitamos el valor a la ley? Claro que no. Más bien afirmamos el valor de la ley. Y esto lo escribe el apóstol Pablo. Cuando algunos dicen, ah, la ley la clavó Cristo en la cruz. Por tanto, no hace falta guardar el sábado. Pues leeros bien los textos. Y Lucas 23, 54 al 56, nos dice, Descansaron el sábado conforme al mandamiento. Si Jesús les hubiese dicho que tenían que cambiar el día del sábado al domingo, ¿seguirían haciendo esto? Y mirad, dos textos. Uno del Antiguo Testamento, otro del Nuevo. Isaías 66, 22 y 23. Y Marcos 2, 27 y 28. Nos hablan sobre el qué. El sábado en la nueva tierra. La tierra nueva que Dios regenerará. Después, cuando llegue. Primero, viene en el año 2031. Se nos lleva al cielo durante mil años. Mientras todo aquí queda arrasado. Solo queda Satanás y sus ángeles vivos. Y mientras nosotros verificamos todo en el cielo. Esos juicios de por qué hay tantos que no han sido salvos. Después de mil años volvemos con la nueva Jerusalén aquí. Y cuando hay la resurrección de los impíos, de los no salvados, que van a querer destruir, siguiendo órdenes de Satanás, que les dirá que es él el que los ha resucitado con su poder. Y quieran atacar la nueva Jerusalén y destruir al pueblo de Dios. Va a descender ese fuego y azufre del cielo. Y va a chamuscarlos para siempre más. Y el fin del mal será un hecho definitivo para todo el universo y por toda la eternidad. Y Satanás y sus ángeles van a perecer también. Y el último en perecer será el más culpable de todos. Satanás. ¿Y qué seguiremos haciendo nosotros por la eternidad? Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Si estaremos toda la eternidad, toda, si se puede decir toda la eternidad, guardando el sábado, si el sábado se guardaba en el Edén, en la creación, si se guardó durante toda la etapa, lo guardó hasta Jesús y lo guardaron los discípulos. Nosotros no vamos a guardar el sábado ahora por las excusas que nos ponemos que hay que guardar el domingo o ningún día o cualquier otro que no es santificado por Dios. Y después, cuando todo termine, seguiremos guardando el sábado. ¿No es eso absurdo acaso? Mateo 5, 17 y 18. Palabras de Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar o para anular, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni lo más mínimo de la ley va a pasar, será suprimido. Por tanto, que nadie os venda conceptos falsos diciendo que se basa en la palabra de Dios para guardar el domingo cualquier otro día o ninguno. Porque Jesús es clarísimo. Él no anuló la ley para nada, sino que la confirmó. Y cuando él guardaba el sábado, hacía incluso milagros. Jesús, y algunos dicen, ¿veis cómo lo quebrantaba? No quebrantó, enseñó cómo guardar correctamente el sábado, quitando todas esas desgracias de leyes que los fariseos y demás judíos añadían a cómo guardar el auténtico sábado. Hicieron del sábado no un día de delicia, sino un día de carga. Jesús no, no pisó el sábado. Enseñó cómo guardarlo. El Salmo 119, 152 nos dice, Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Los testimonios, la ley. Salmo 111, versículos 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Afirmados eternamente y para siempre. Hechos en verdad y en rectitud. Y el Salmo 89, 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Necesitamos más pruebas aún. Pues sí, hay muchos más, porque de textos bíblicos sobre el sábado, donde se muestra claramente esa realidad de que debemos observar el sábado. Para entrar en el sábado milenial, esos mil años también significarán el fin de la semana de la creación, reposando de las desgracias del mal, del pecado aquí en la tierra, que durante seis mil años habrán transcurrido. Y en ese último milenio, que representa también ese sábado de la semana en la creación, un día mil años, mil años, un día, nos decía Pedro y el Salmo 94. Y al fin, estaremos en el reposo de Dios. Pero aún estando en ese sábado milenial y después, seguiremos guardando el sábado del ciclo semanal. No estamos exentos ni exiguos de ello. Y para finalizar, ahora que sabemos todo lo que hay detrás, y recordando cómo Abraham Lincoln, ese presidente de Estados Unidos que murió asesinado por manos de los jesuitas, que advirtió y dijo cómo la guerra de secesión de los Estados Unidos fue provocada por los jesuitas, curioso, los mismos que el Papa ahora, llegó a decir, veo una nube muy oscura en el horizonte de América, y esa nube está viniendo de Roma. Y ahora esa nube la tendrán en septiembre encima de sus cabezas de lleno, porque lleva mucho tiempo trabajándose para que Roma vaya cogiendo el control de Estados Unidos. Los jesuitas han hecho un trabajo excelente. Con apoyo, por supuesto. Y ahora más que nunca, van a dar la estocada final. Sí, esto no quiere decir que automáticamente impongan el domingo como día de reposo para todo el mundo. Seguramente será un proceso aún más largo. Pero ya podemos prepararnos porque ese es el objetivo satánico que a través del papado se instaurará con el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica y después por el resto del mundo occidental y donde todo el mundo finalmente terminará aceptando. Y nosotros seguimos diciendo que el sábado es el día de Dios, el que hay que guardar. Y no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice un escrito, está en la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga. Y pronto vamos a tener la continuación de esta parte, donde, preparaos, vamos a mostrar un escrito hecho por jesuitas, que nos va a decir claramente toda esa agenda que tienen prevista de un modo impresionante. Y está escrita hace unos años. Vais a ver cómo cumple todos los requisitos de lo que el Papa nos está presentando. Pasarán muchas cosas. Pasarán muchas desgracias. Morirán millones y millones de personas. Pero nosotros debemos estar preparados para nuestro encuentro con nuestro Señor. Porque no sabemos si mañana viviremos. Pero si llegamos vivos a ese momento, y somos unos de los 144.000 elegidos por el Señor, para estar en pie cuando Cristo vuelva, nosotros debemos guardar el sábado. Debemos tener presente estas dos tablas de la ley. Los diez mandamientos. No dos, diez, incluyendo el sábado. Que el Señor nos ayude a guardarlo. Y hagamos determinaciones en nuestra vida y cambios si es necesario. Y dejémonos de prejuicios, y de mal leer los textos bíblicos, y mal interpretar, porque lo que nos jugamos es la salvación. Y eso no son bromas. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias por ver el video.